El Cluedo de Huertín de Nariz fue el que posibilitó que yo hiciera, en mi opinión, el proyecto de mi vida. Javier Pérez tuvo la habilidad de convencer al Cabildo de la necesidad de hacer un estadio en el que tuviera una capacidad de 25.000 espectadores. El Cluedo de Huertín Fotógrafo vocacional y arquitecto de profesión, Carlos Suárez, ha dirigido la remodelación que ha convertido el Heliodoro Rodríguez López en un recinto continuo, simétrico y cerrado a dos alturas. Aficionado al Club Deportivo Tenerife desde hace más de 60 años, también es accionista de un equipo del que en su día disfrutó desde un estadio que, próximo a cumplir 100 años de vida, ha sabido adaptarse al paso del tiempo. Los trabajos realizados bajo la dirección de Suárez durante más de tres lustros han permitido construir un nuevo Heliodoro sin que se dejara de usar con normalidad, temporada a temporada, después de que en los años 50 del pasado siglo no se pudiera culminar la primera remodelación prevista por Marrero Regalado, lo que dejó el viejo estadio sumido en un caos arquitectónico desigual que mezclaba improvisadas rampas de cemento con gradas de madera y hasta una tribuna que fue preciso derribar al caerse a pedazo. El proyecto de mi vida, yo he hecho, bueno, tengo la fortuna de haber hecho trabajos interesantes en Santa Cruz, pero ese fue el más interesante porque era complejo y sobre todo porque la realización de la obra duró aproximadamente 15 años desde que yo empecé a proyectar el estadio, hacer esos estudios previos que di, hasta que se terminó la última grada que fue la de San Sebastián, pasaron aproximadamente 15 años. Era un estadio no muy diferente al que hicimos al final, pero se perdieron algunas cosas, por ejemplo, yo había diseñado unas torres en las cuatro esquinas para evacuar como facilidad el estadio y además había un túnel que conectaba el estadio con el parque Viriclavijos que posibilitaría el acceso desde ese, cruzar, digamos, a distinto nivel para acceder al estadio. Eso se perdió en el desarrollo del trabajo. El estadio inicialmente se planteó con una pista de atletismo alrededor. Me parecía que Santa Cruz de Tenerife no tenía ninguna instalación de atletismo decente, aunque aquella no era modélica porque era una de tres radios. Pero bueno, yo pensé que es un edificio del Cabildo, que el Cabildo aporte a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. La posibilidad de la actividad atlética me parece que no estaría mal, pero tengo un recuerdo de estar reunidos con el Tenerife, el Cabildo y los técnicos. Y ese tema se convirtió en tema de calurosos debates. Y Javier Pérez era la teoría que alejar mucho al espectador del campo enfriaba el ambiente, con lo cual le estabas dando ventaja al equipo contrario. Que si el equipo contrario sentía en la oreja, en los córneres, por ejemplo, antes el estadio, el espectador estaba como a metro y medio del tío que iba a tirar el córner y cuando cogía carrerillas, le podían poco menos que hacer alguna emberrada. Y según Javier Pérez eso era conveniente, ese calor era necesario. Con lo cual él convenció al Cabildo. O sea, llegó un momento en esa discusión, yo los argumentos quedaban los que acabo de exponer ahora, y es que la ciudad iba a tener una actividad complementaria o la iba a dotar al menos de lo mínimo para hacer actividad de atletismo. Pero en un momento determinado el propio consejero de deportes de entonces, que era Paulino Rivero, se puso a favor de las tesis de Javier Pérez. Y en ese momento yo, cuando el cliente, porque en definitiva Paulino era el cliente o la encarnación del cliente, era el Cabildo, el consejero de deportes. En ese momento yo me pareció que seguir dando aquella batalla no tenía ningún sentido. Y por eso el estadio no tiene pista de atletismo. Nosotros hemos elaborado una teoría, y es que coincide la época de mayor esplendor de Tenerife con las sucesivas fases en las que el estadio se fue configurando y completando. Y es lo que nosotros llamamos el efecto grada. Es decir, el iniciar la primera grada supuso el ascenso a primera división. Todas las gradas que fuimos construyendo en esos 15 años siguientes supusieron, lo que dije antes, un tiempo realmente esplendoroso. Y el final de la última grada que fue San Sebastián supuso el descenso a segunda. Recuerdo el último partido ya descendido que jugamos con el Valencia. Y eso coincidió, insisto, el final de la grada fue el final de nuestra época de gloria. Después en estos siguientes 20 años ha habido, creo que un ascenso, pero de uno de estos de sube y baja, ¿no? Un solo año y ya no tenía aquella gloria que tuvo el Tenerife en aquellos 10 años. Los años prodigiosos de los 90. Yo fui aficionado al fútbol como los niños de mi época. Tengo el recuerdo de la... Claro, esto que estoy diciendo va a sonar casi decimonónico, porque yo asistí al ascenso del Tenerife a segunda división en el año, creo que fue 54. Se enfrentó a la Orihuela, que estaba en el puesto número 12, que era inmediatamente anterior, los cuatro que promocionaban o descendían. Y entonces el Tenerife, no me acuerdo cuál fue la razón de que ocurriera así, pero el Tenerife se enfrentó a la Orihuela y ascendió a segunda división, creo recordar. Tengo el recuerdo de ir con mi padre al fútbol en tiempos realmente tan diferentes a los que son ahora. De hecho, mi afición al fútbol ha ido descendiendo, porque antes el fútbol era una ceremonia que tenía una fecha fija, que era el domingo por la tarde. Era como los toros, ¿no? Era incluso una hora, los partidos empezaban todos a las cuatro y media. Había una cosa en la Gran San Sebastián que se llamaba el marcador simultáneo, y era algo de un panel de madera. Había un señor allí, con una escalerita, y en ese panel de madera estaban todos los partidos que se celebraban el domingo. Y era un mecanismo muy artesanal de kitipón. De tal manera que cuando el Alcoyano marcaba un gol, el señor se subió a la escalera, movía un casillero y ponía el número uno, y nos íbamos enterando de lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo en toda España. Y a mí me parece que aquello tenía la emoción de que después el lunes veíamos la clasificación, y decía partidos, ¿no? Esa tabla en la que ponen los partidos jugados, tal. Todos habían jugado X partidos, y no como ahora, que uno ha jugado siete, el otro nueve, porque claro, uno juega el martes, el otro viernes, el otro lunes, el otro de día. Entonces, a mí este desorden, que yo entiendo que se debe a que la televisión es un negocio que hay que nutrir con retransmisiones universales a China y a otros lugares, y por eso se producen esos horarios tan raros. Esa obra la hizo un gran arquitecto, que era Marrero Regalado, pero de hecho él hizo la grada de Tribuna, la grada de San Sebastián, la herradura, es decir, él hizo una herradura realmente, la grada de Gol no existía, no la hizo, no la proyectó él. ¿Qué ocurrió? Que en los años 60, no, un poco después, pero en definitiva el inicio del estadio después se fue incrementando de manera, yo diría que un poco provisional o con urgencia. Cuando subió el Tenerife en el año 60, primera división, pues se hizo una chapuza, voy a decirlo con todas las palabras, en la calle San Sebastián. La grada de Marrero Regalado fue alterada y se le añadió un plano a media, así como menos pendiente para meter gente de pie. La grada de Gol, que no existía, se hizo ahí una chapucilla también, así como un escalonado un poco espontáneo. La grada de herradura se le añadió a otra de madera detrás y se fue desvirtuando el diseño inicial. Entonces, la obsesión mía era hacer un estadio ordenado. A mí me gustan mucho los estadios en los que hay continuidad, no me gustan los estadios que están hechos de gradas, que tienen brechas en medio, porque yo creo que esa continuidad le da un calor ambiental que me parece muy conveniente para el desarrollo de la actividad deportiva. El estadio, efectivamente, era un estadio de un solo nivel y ya digo, en el que se fueron añadiendo cosas, creo yo, con poca fortuna, tal vez que aquello era muy caótico y muy pobre. Yo qué sé, yo recuerdo las primeras visitas que hice para empezar a estudiar la posibilidad de que el estadio se... ¿Qué admitía, qué intervenciones se admitía? Pues los urinarios de la grada de herradura eran debajo de la de madera, había una especie de canal en el suelo y allí aquello era realmente patético. Entonces, el estudio consistió... puesto que la capacidad tenía que ser de 25.000 espectadores, no era suficiente con el anillo existente. El anillo a medio hacer. Con lo cual, en esquema, mi propuesta era completar el anillo inferior y añadir un segundo anillo. Entonces, claro, yo estaba enfrentándome a un trabajo nuevo para mí que requerió mucha investigación. Entonces, mis primeros estudios o indagaciones consistieron en ir a ver estadios construidos. El problema del estadio del Tenerife es que el segundo nivel, por la proximidad al campo, requería mucha pendiente. Estaba en una situación casi límite, con lo cual yo visité estadios para confirmar que esa pendiente era admisible. Y, por ejemplo, el estadio El Rayo Vallecano tenía una pendiente que era incluso superhérola que nosotros al final definimos. El Sarriá Viejo también. Bueno, Sarriá Viejo no, Sarriá, porque el nuevo estadio ya no se llama Sarriá, creo recordar. Y la obsesión era, eso, como dije antes, un estadio, un anillo continuo, dos anillos continuos, porque eso creo que era vital. Y entonces yo, pues no sé, el estadio del Nou Camp, el pequeño, el mini-study, porque tenía una capacidad similar y una escala que a mí me parecía muy adecuada. Cuando se inició el estudio, si se inicieron los estudios previos, no había discusión, si iba a trabajar allí, si iba a ampliar. ¿Qué ocurrió? Cuando, unos meses después, en el año, creo que 86 o 87, no recuerdo ahora el año exactamente, hubo elecciones y ganó la presidencia del Cabildo Adán Martín, se planteó el debate, si tenía sentido, en vez de intervenir en el estadio de Don Ruiz López, irnos fuera de Santa Cruz. Y yo, en aquel momento, me parecía que el estadio es parte. Yo creo que las ciudades se nutren de las actividades que se desarrollan en ellas. Entonces, un estadio fuera de Santa Cruz, que requiere movilizar a un montón de gente con sus coches, requiere establecer un enorme aparcamiento. El estadio era un lugar al que mucha gente iba a pie. Y era algo, era una fiesta. El domingo había una fiesta que consistía que los espectadores empezaban a desplazarse por la ciudad en dirección al estadio. Y al final se salía, y había bares alrededores, y la gente se reunía. Había toda una actividad social, que a mí me parece que en un estadio fuera se hubiera desvirtuado en gran medida. Y de hecho, después de algún tiempo, yo creo que la nueva corporación entendió que era mejor intervenir el Leodoro. La carrera de tribuna es la primera, se termina tribuna, el Tenerife empieza a estar relativamente bien en su marcha en la liga, pero había pequeños altibajos, hubo momentos que sufríamos un poquito, otras veces estábamos ya cerca de la UEFA, y cuando la situación era, había expectativas, es cuando Javier atacaba de nuevo, lo digo con todo cariño, al Cabildo, porque el Cabildo fue el que, el estadio es propio del Cabildo, y el Cabildo es el que financiaba las obras. Y entonces él iba colocando gradas, vamos a decirlo así, porque yo no recuerdo cuántos proyectos hicimos, pero hicimos tribuna, hicimos me parece que anfiteatro, que era la llamada grada de Gol, después cambió el nombre, ahora se sigue llamando la de abajo Gol y la de arriba anfiteatro, pero se iban haciendo, se hizo anfiteatro, creo que después se hizo Herradura, después se hizo el segundo nivel de anfiteatro, y así, y se terminó el conso Sebastián, pero, y a veces se hacían las dos gradas al mismo tiempo, y otras se hacían el primer nivel, y después el segundo, y ahora el orden en el que lo hicimos, no lo recuerdo bien. Los bordes del estadio, si se recuerda, la parte de Rodríguez López, había un muro, que cerraba el estadio del, bueno, era el límite de entonces, entonces al final eso se modificó, cuando se intervino en tribuna, en Herradura, ese muro se eliminó, y la propia forma del estadio, fue la que condicionó el límite del estadio, se cedió a la ciudad una parte, y se conservó, esto lo aprovecho y lo digo, me pareció que era interesante, que quedara testimonio del viejo estadio, ahora voy a leer un poco de lo que se perdió, pero sí que había un acceso a la Gran Herradura, que era parte de ese muro, era un chaflán de ese muro de cerramiento, y esa entrada se quedó fuera del recinto del estadio, entonces me pareció oportuno proponer que se conservase como testimonio del primer estadio. En la Grada de Herradura Vieja, había una peña que se llamaba la Peña del Arbolito, ¿por qué? Porque al lado, bueno, al lado no, en el interior del recinto había un laurel, ¿qué ocurrió con ese laurel? Creció el pobre como pudo, porque como tenía la grada justamente encima, pues creció de manera un poco deforme, cuando nosotros eliminamos ese muro, y la grada se convirtió en el cierre, el árbol quedó fuera, pero con un aspecto un poco lamentable, hasta el punto de que yo tuve una pugna con una persona de Parques y Jardines, que era de la opinión de que había que quitarlo, y me parecía que el árbol merecía sobrevivir, y de hecho ahora lo vemos, y el árbol está allí, está mucho mejor que entonces, porque ahora no tiene la dificultad que tenía antes para crecer, no tiene obstáculos tan próximos como tenía entonces, y el árbol crece, y yo creo que... yo estoy orgulloso de haberlo salvado, y además le pusimos un borde, que es como un banquito, que bueno, es un punto, un accidente dentro de esa placita que hay bordeando el estadio. Cuando tuve la oportunidad de iniciar en los estudios para el estadio, yo empecé a ir al estadio cuando el terrorista estaba en segunda B, entonces yo iba como técnico a ver cómo funcionaba aquello, sus deficiencias, iba tomando notas, haciendo fotos, para ver cómo abordaba la posibilidad de que el estadio admitiera ese aforo, entonces de alguna forma empecé a ir a los partidos, claro, yo tenía que ver la gente cómo se movilizaba, cómo entraba, salía, los problemas que podía haber, y de hecho, como yo estaba cerca de la directiva, tengo el recuerdo muy agradable de ir a los partidos, en los que el recuerdo de entre otros jugadores, lo único que recuerdo es a Salvador, segunda B, y al final había una cosa que yo me incorporaba, que era la directiva se reunía en sus dependencias después, y nosotros normalmente íbamos, y era también parte de la captación de información. Yo pasé de ser un tío que el fútbol no interesaba, lo veía solo como algo que requería información, para hacer un estadio, dar respuesta al encargo, pero yo fui haciéndome cada vez más forofo, cada vez más forofo, y empecé a ir al fútbol, el club suba primera, empezamos allí a hacer partícipes de aquello, conseguimos allí, teníamos unos abonos con unos asientos maravillosos, en la última fila de la grada alta, con lo cual el espectáculo, efectivamente, la escala del estadio es agradable, porque en la última fila estás a una distancia que todavía reconoce el escala de jugador, y no es como el no-camp, si estás arriba de todo, pues aquello lo veía a una distancia brutal, en este caso la escala era muy agradable, efectivamente, pero yo lo veía ya como, yo me quitaba ya mi rol de arquitecto, para convertirme en un fan absoluto y forofo del Tenerife, aparte de que en una cosa, ahora esto quizá no sea políticamente correcto decirlo, pero esa ceremonia, yo acompañaba de un hermoso puro al principio del partido, un descenso al bar, para coger un whisky en unos vasos de plástico, y volver con el vaso y el puro todavía medio consumir, jugaba aquel partido de segunda B, yo me dedicaba a medir gradas, y a hacer fotos, lo veía pero a medias, y recuerdo que en esa ocasión, el Tenerife consiguió una invitación para por la tarde ir a ver el partido del Madrid, Madrid-Santander, y como éramos unos desgraciados, vamos a ser francos, nos pusieron en la fila uno de la grada baja, yo prácticamente no sé cómo los entrenadores pueden ver los partidos y sacar conclusiones, porque allí no se veían sino piernas, pero lo que recuerdo es que al terminar el partido, nos fuimos a una cafetería próxima, estaba Javier Pérez, por supuesto, estaba, me recuerdo ahora el nombre, bueno, algún directivo más, y yo recuerdo que Javier decía que había dos jugadores que le estaban interesados en intentar fichar, que uno era pardesa y el otro era gallego, y yo cuando oí aquello, me pareció el colmo del delirio, pero después me pareció por otra parte, más adelante, cuando vi hasta dónde llegó Javier, me pareció un signo de la ambición que tenía Javier, hasta dónde quería llegar y hasta dónde se propuso llegar y llegó. Nosotros hicimos la primera fase, tengo un recuerdo de la presentación en el Hotel Mensei, estaba Genquia entonces, a Javier no le gustó mucho, no me acuerdo por qué, tengo el recuerdo de dos cosas, una, estábamos a punto de presentar en la ciudad deportiva y Javier no estaba muy contento, pero después de la explicación y del cierto, ahí hubo un, bueno, se invitó a, yo qué sé, autoridades, técnicos, y nosotros explicamos lo que pretendíamos y yo no sé si eso fue convincente porque después ya, al final de la tarde, ya estaba como más contento y de hecho hicimos una primera fase y proyectamos toda la ciudad deportiva pero realizamos una primera fase, después al irse Javier y cambiar la directiva, el nuevo presidente decidió, optó por buscar otro técnico. Voy a contar un matiz que fue la razón de por qué el estadio se planteó que creciera hasta ese aforo y lo planteaba Javier Pérez entonces y decía que si se quería estar en primera de manera holgada era necesario un estadio que a lo mejor no estaba siempre lleno pero que cuando viniera el Madrid o el Barcelona estuviera a reventar porque esas taquillas son las que propiciaban después la posibilidad de hacer mejores fichajes, etcétera, ha sido ahora el equipo donde efectivamente él lo situó, o sea que su sueño estaba cargado de lógica y él consiguió muchísimas cosas con las que soñaba en el año 86 cuando llegó a presidir el Tenerife. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!